Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Brian? Bienvenido. Hola. Buenas noches. Hola. 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 Hola, hola. Bueno, vamos a esperar a los compañeros. Gracias. 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 enfermedades. Los rastros van a… . Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Alicia, María, María José. Hola, María José. Buenas noches. Vaya, no se preocupe. Ah, perdón. Alicia todavía va en camino. Alicia va en camino todavía. ¿Qué tal? El interceso. Ok, por favor. Gracias. 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 Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidos. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bienvenido. Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A varios días también. Hola. Buenas noches, Amilcar. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo ando fuera de la casa, pensé que no tenía el link, pero voy a estar escuchando. Ah, ok. De acuerdo. No se preocupe. Ok. Vamos a comenzar con los que estamos. Hola, Brian. ¿Qué tal? Déjeme encendida su camarita, porfa. Hola, licenciada y compañeros. ¿Todo bien? Ya ahorita me activo con la cámara. Ok. Perfecto. Bien. Vamos a iniciar este proceso y las disculpas del caso. El día de ayer se nos presentó una emergencia bastante incontrolable, ¿verdad? No pudimos solventar a la hora que teníamos en la clase y por esa razón se reprogramó y la compañera le enseñó un mensajito de la, no de la situación sino que de la reprogramación. Bien. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas, vamos a iniciar nuestra formación. Me gustaría escucharlos antes de que comencemos con la clase. ¿Qué recordamos de la jornada anterior? No sé si está por ahí Alicia, que nos ayuda. Alicia creo que me dio que ir en camino todavía. Ok, pero no sé si nos puede enviar mensajito, Alicia. Si se puede, si no, tranquila. María José. María José está por allí. Sí, hola. Hola, ¿qué se recuerda de la clase anterior? Piensele que en este móvil tengo una pequeña laguna mental porque no me apuesto. Vaya, no se preocupe, no se preocupe. Ya, ya, ya nos vamos a acordar. Ok, bienvenida Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ana María. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, creo que está un poco agripada. Ay, sí, un poquito más de salud. Ok, pero no sé si puede hablar, si no, no se preocupe. Me canso bastante. Ah, vaya, si no, pues tranquila. Estamos viendo ahorita, recordando que de que estuvimos hablando la jornada anterior. Le voy a ayudar con el recordatorio que estuvimos viendo la jornada anterior. Estuvimos hablando de la estrategia, hicimos el repaso del marketing conversacional, hablamos de la estrategia y el análisis de esta estrategia como tal, la cual nos permite poder llegar a la audiencia y al segmento adecuado, al público específico, con quiénes y cómo pensamos nosotros llegar. Y veíamos también algunos ejercicios, estuvimos incluso planteando de qué manera nosotros podríamos hacer, por ejemplo, una muy buena estrategia conversacional al momento de nosotros dar o relacionarnos con nuestros clientes o nuestros posibles clientes. Y eso, pues, nos estaba dando la oportunidad de poder determinar algunos elementos, incluso hicimos ejercicios, comentamos incluso qué tipo de publicaciones podríamos hacer ya implementando, ¿verdad? Las acciones y todo esto, pues, de alguna manera es lo que nos viene a generar las estrategias de Inbound Marketing. Y veíamos también que el Inbound Marketing son todas esas estrategias que nosotros estamos creando, pero bajo un esquema en el cual nosotros logramos persuadir a los leads o a los clientes o a los usuarios. Y esto nos lleva, pues, de alguna manera a poder llegar a nuestro objetivo. También veíamos qué tipo de objetivo podríamos tener, planteábamos algunas estrategias y todo eso nos fue lo que estuvimos conversando, perdón, compartiendo y analizando para poder hacerlo. Ahora bien, todo eso de lo que estuvimos hablando, pues, también debería o debe de tener también una estrategia de optimización. ¿Alguien se recuerda, de acuerdo a lo que ha visto en plataforma? Ah, por cierto, ¿cómo van con la plataforma? Haciendo el paréntesis. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya avanzaron? ¿Quién está pendiente todavía? Hola, Luis, buenas noches. Hola, Carlos Mauricio, ¿cómo siguió? Ay, Malik, pero ni modo, hay que trabajar, así que saludos aquí de la carretera para San Salvador, ¿verdad? Bahía, qué bueno, pero ¿no va conduciendo usted? ¿Hola? ¿No va conduciendo usted? Sí, pero traigo asistente para el teléfono ahorita. Ah, vaya, con cuidado ahí, entonces mucha precaución, dependiendo de donde vaya, pues hay que tener muchísimo cuidado, y más que a esta hora, pues cualquier cosa puede suceder, animalito, o cualquier cosa, así que es con precaución. ¡Ah, María Elena! Bienvenida. Mande. Quería comentarle que mañana voy a terminar lo de la plataforma, me faltan los últimos tres laboratorios. Vaya, voy a estar ahí pendiente. Ahí le escribo cuando ya lo tengas realizado. Vaya, de acuerdo, voy a estar al pendiente, ya oyeron, ¿verdad? Hasta con promesa y todo. Gracias, Carlos Mauricio, por su entrega. María Elena, bienvenida. ¿En casa o en el trabajo todavía? Buenas noches, no, hoy estoy descansando, así que hoy sí tengo. Ah, bichosa, qué bueno, qué bueno, mire que me alegra muchísimo eso. Bueno, como está, a ver si tenemos allá a Brian, que Brian se nos desaparece, Dios mío. Que nos molestamos, ¿verdad, Brian? Hola, buenas noches y compañeros, espero que se encuentren bien, aquí ansiosos de aprender a ser nuevo. Muy bien, excelente. Bueno, como retomando, veíamos las estrategias de análisis conversacional. Ahora, para no solamente nos debemos de quedar a nivel de estrategias, también debemos de optimizar. Es decir, que nosotros, de alguna manera, también tenemos que generar la optimización de las diferentes estrategias que nosotros estamos implementando. ¿Se recuerdan que hablábamos, por ejemplo, por ahí decía alguno, yo voy a hacer, por ejemplo, un storytelling? Delin decía, no me recuerdo quién, mencionábamos incluso, no sé si está la compañera de Plaza Integración. Hacíamos el ejemplo con la compañera de Plaza Integración. Hacíamos el ejemplo con la compañera que trabaja con un bufete de abogados, con el compañero de la funeraria. Entonces, para cada uno veíamos que las estrategias eran completamente diferentes. Creo que con Brian sí no hicimos el ejercicio del transporte, pero también podríamos hacerlo. Ahora bien, la optimización de todas estas estrategias también nos llevan a poder tener mejor claridad hacia donde nosotros lo estamos llevando. Al final, la estrategia de Ingo Marketing nos lleva a un aprendizaje sustancial y que ese aprendizaje no solamente se queda a nivel de lo que yo estoy compartiendo en las diferentes plataformas. Llámese estas redes sociales, blogs, email marketing, etcétera, que por cierto, la próxima semana vamos a ver algo también relacionado. Y luego vamos a hacer el ejercicio de dónde hemos comenzado a hacer todo este proceso de Inbox Marketing y hacia dónde nosotros podemos llevar la estrategia de Inbox. Entonces, esta acción que nosotros debemos tener es que la optimización de la tasa de conversión o las conversiones que nosotros tenemos, ya lo decíamos en algún momento, ¿verdad? Entonces, esto también está relacionado, si hago una inversión, probablemente si no hago inversión, pues también a nivel orgánico debo de saber qué tanto estoy logrando llegar o evolucionar o aumentar ese tráfico web a diferentes, ya sea cuentas, si en el caso son redes sociales o obtener ese alcance de acuerdo a la cantidad de usuarios que podrían estar viendo mis publicaciones y que estas publicaciones ya decíamos que sean publicaciones que se vuelvan atractivas para los diferentes segmentos, los diferentes sectores a los cuales nosotros nos estamos dirigiendo. Y lo veíamos con el ejemplo de la plaza de integración, cuando hablábamos, por ejemplo, que decíamos quién en realidad nos interesa, veíamos que, y lo decíamos, no nos interesa el consumidor final, nos interesan las empresas. Entonces, entonces, la estrategia es bien diferenciada al momento de, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de rubro en el cual nosotros estamos. Y eso es lo que nos lleva a poder tener un mejor análisis de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y no solamente un análisis, sino también qué experiencia se lleva el cliente, qué experiencia se lleva el usuario. Y se dice, wow, pero ¿y en Facebook o en una fanpage qué tipo de experiencia se puede llevar el cliente o el usuario? Bueno, podemos comenzar experiencias, por ejemplo, desde el momento que alguien hace un, hace preguntas, hace un feedback. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a lo que en realidad le interesa, cuando llegamos de alguna manera a volvernos atractivos para ese segmento, para ese cliente, para ese usuario, para ese mayor persona que nosotros, con el que estamos trabajando. Y no solo también llegar, que tenga una buena experiencia, sino también a nosotros nos interesa tener datos, tener información relevante, que esto también nos va a permitir al momento de hacer una muy buena segmentación, tenerlos más, identificar más bien las necesidades que ellos tienen. Y esto, pues, nos permita poder tener ese alcance esperado y al final, y lo decíamos, lo vimos, creo que lo hablamos la semana pasada o la antepasada, no me recuerdo, cuando tocamos el tema de los influencers, decíamos, no vayamos a confundir el concepto de que nos interesa tener views o tener visitas. O sea, nos interesa que esas visitas se conviertan en ventas, que se conviertan en leads, que se conviertan en nuevos clientes, que se fidelizan. Entonces, veíamos eso también y precisamente hago énfasis en ese tema, porque el inbox marketing no solamente debe de ser, ay, tengo un gran alcance y qué bueno, y luego, ¿qué? No, debe de ser convertido a algo en concreto, que en este caso ya lo decíamos, nosotros no somos creadores de contenidos, de entretenimiento ni nada por el estilo y no monetizamos a través de las publicaciones. Claro que lo podemos llegar a hacer, sí, sí, pues, se puede, enhorabuena, pero en realidad nuestro objetivo principal es otro, y nuestro objetivo principal, ya lo decíamos en algún momento, puede estar enfocado, por ejemplo, en el posicionamiento, en nuevos clientes, en la introducción de nuevos productos, en el refresh de productos que ya están, o a lo mejor su objetivo, o a lo mejor su objetivo esté enfocado en, tengo productos que se me han quedado estancados, o se me han quedado pegados, ¿cómo voy a hacer para que este producto, pues, lograrlo movilizar? O llegar a públicos que en algún momento nosotros pensábamos no llegar, y también veíamos el ejemplo, y lo hicimos cuando vimos las estadísticas de información que nos presentaba el compañero Amilcar con respecto al alcance que tenía. Entonces, todos esos datos relevantes, al final se vuelven una sola sumatoria, que cuando usted viene a crear, o recrear, o a establecer una estrategia, usted se da cuenta que toda esta información se vuelve vital para usted poder tomar decisiones, y que esas decisiones, pues, le den la opción, o le den un mejor panorama hacia donde quiere llevar a sus clientes. Entonces, y de igual manera, no solamente vemos el hecho de hablar de la estrategia, por acá. Ah, te acuerdo Amilcar, aquí veo un mensaje del compañero. Y también esto veíamos con nuestro modo de conversión que lo veíamos en algún momento que no solamente era atraer al cliente, no solamente es que visite, no solamente es que haga una acción, sino que también este se convierta en lo que nosotros estamos percibiendo. Ejemplo de ello, si mi objetivo está alineado a la fidelización de clientes, ¿qué es lo que usted espera obtener al final? La fidelización de X cantidad de clientes. Si su objetivo es posicionar cierta, o incrementar sus ventas en un cierto porcentaje comparado a un mes anterior, a un periodo anterior, a un año anterior, ese va a ser el objetivo que nosotros al final tenemos, y que el embudo de conversión nos va a permitir poder hacer este ejercicio. A ver, a ver, ¿quién se recuerda que es el embudo de conversión? A ver, ¿quién se recuerda al embudo de conversión? Solo uno. Solo uno, el embudo de conversión. A ver, ¿quién se recuerda al embudo de conversión? Nadie. Nadie se me recuerda. Son como las etapas que se tienen que pasar, por ejemplo, me acordaba que estaba como el atraer a la persona o al cliente, y después estaba como la conversión, la venta o fidelización, no me acuerdo muy bien. Ok, ok, la conversión, la venta, decía la compañera, la fidelización, ¿qué más veíamos en eso? A ver, ¿qué más veíamos en eso? ¿Qué más incluye la, o el embudo de conversión? ¿Qué más incluye? ¿Qué más nos lleva? Los pasos que el usuario hace dentro de la web hasta llegar a hacer la compra. Los pasos que el usuario hace. Andamos cerca, andamos cerca. Vamos. Ya se van a recordar. Embudo de conversión. A ver, ¿quién lo recuerda? Recordemos el embudo de conversión. Embudo de conversión. Embudo de conversión. A ver, nadie, nadie más. ¿Recuerda el embudo de conversión? Nadie. No puedo creerlo. La atracción, la interacción, la conversión y fidelizar al cliente. Atracción, decía la compañera, conversión, fidelizar. Nos faltará alguna. La conversión, el cerrar. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver quiénes se recordaban. Y a raíz de eso, nosotros vemos que, por ejemplo, cuando hablamos de conversión, en nuestro, o nuestro embudo de conversión, o ese embudo, o ese funnel de venta, lo veíamos. Hoy sí se recordaron cuál esquemita es. Estaba fácil, dice María Elena. Yo me acordaba, pero no quería decir, dice. Así, me acordó. Usted me hubiera dicho, es aquel esquema de varios colores. Me hubiera dicho. El, 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 el embudo, el escudo, les iba a decir, ay, Dios mío, el embudo de conversión. Veíamos que, en su momento, este era el que primero atraía a todos los desconocidos. O, no precisamente tiene que ser desconocido. Probablemente, mi embudo de conversión, como ya esté enfocado a ciertos segmentos, ya ustedes, ya posiblemente sean conocidos. Y, cuando veíamos ya con nuestro embudito, veíamos precisamente, vamos a partir del hecho del desconocido, y que eso se convertía en una atracción. Y lo atraíamos a través de las diferentes redes sociales. Y dentro de las redes sociales, no solamente estaba la red como tal, porque ella solita no puede hacer nada. O sea, si nosotros no le damos la, la, la información que, 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 que este requiere, veíamos que estaba el SEO, el contenido, y en el caso, pues, las redes a utilizar. Que esa atracción, eh, de esos desconocidos, ahora, se convierte en una visita, pero que esa visita se traduce a el contenido, porque se vuelve atra, eh, atrae, se, se vuelve atractivo o atrayente a el usuario, o al, eh, o en este caso, al, a la persona visitante. Dentro de la conversión, veíamos también los call to action. ¿Se recuerdan que eran los call to action? Llamados a la acción. Los llamados a la acción. Y estos, esta conversión podría estar, si lo hicimos a través de redes sociales, si lo hicimos a través de un medio, eh, 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 específico, lo orientamos, por ejemplo, a las landing page. En un caso que nosotros tuviéramos o estuviéramos trabajando con sitios, well, ya determinados, o, eh, sitios ya, ya establecidos para poder posicionar el producto o servicio que nosotros estamos, eh, ofreciendo. Estos que están, eh, haciendo la acción se conviertan en leads. Y estos leads se conviertan no solamente en el lead, sino que también estos puedan, eh, cerrar las ventas. Eh, por ejemplo, a través del CRM, que es el Customer Relation Manager, o la relación que tenemos con, eh, los clientes. Ya lo hacemos a través del email marketing, si es el caso, o el emailing. Luego tenemos el seguimiento, la automatización de contenido. Y luego de eso, no solamente me debo a quedar en la, en el cierre de la venta, vente ahí, que le vaya bien, señor, que le vaya bien, señora. Ay, cuando haya otra, eh, publicación y le sea atractivo, ¿a quién la vamos a estar esperando? No, no es ese el objetivo. Sino que yo vengo y estos clientes que ya me compraron, busco la manera de cómo fidelizarlos. Es decir, ahora yo le pregunto, mire, ¿qué le pareció mi producto? Probablemente podría ser eso, para darle un seguimiento, eh, ya más personalizado. O puedo, eh, identificar qué otro tipo de productos o servicios este requiere. ¿Cómo podemos, o cómo logramos identificar un producto o servicio? A ver, María Elena, usted que es la, la, la que tiene así un área que me, que me, es muy, muy interesante. ¿Cómo identifica usted nuevos o posibles productos que puedan vender en el supermercado? Yo sé que, por lo general, a veces los mismos clientes le llegan a decir a uno, mire, hagan la sugerencia que, que traigan eso, que traigan aquello. O ellos mismos preguntan, pero miren y tienen esto. O puede ser que no se nos haya agotado o puede ser que no lo vendamos. Entonces, ahí, con las sugerencias de ellos, son, se dan las sugerencias a las diferentes áreas. Lo que nos quiere decir que cuando un cliente nos pregunta por un producto o un servicio específico, esos son indicadores que el usuario está interesado en que nosotros le vendamos ese producto, ese servicio, así como decía la compañera, ¿verdad? O sea, ella lo decía de una manera así, en su diario vivir. Mire, ¿y por qué no han traído leche de soya? Entonces, ya usted sabe que las personas andan buscando leche de soya. O, mire, ¿por qué no han traído, este, carne, no sé qué tipo de carne, una carne en específico, ¿verdad? O sea, entonces, ya eso nos dice, mire, este es un indicador que estamos acá en este embudo, mire, compañera, igual los demás compañeros. A ver, en el caso de Brian, ¿cómo identifica usted los nuevos servicios que se requieren, Brian? ¿Qué tipo de preguntas nos hacen los clientes o los usuarios? No la escuchamos. Hola, licenciada. Usualmente, nosotros nos damos más que todo cuenta de las nuevas necesidades del mercado. Pues, sinceramente, por la competencia. Porque en ocasiones... Porque en ocasiones... Nosotros le damos, en el caso de la agencia de carga, pleno seguimiento, ¿verdad? A las estrategias que están implementando y partiendo de eso, se toman decisiones en la empresa que... Para ver si se pueden no copiar, sino que de alguna manera implementar de diferente manera, pero con el mismo fin. Y como... O mejorar. O mejorar, en todo caso. Y como decía la compañera también, pues, que eso es lo más común. Que los clientes directamente le preguntan, mire, ¿usted ya agregó tal servicio? O cuenta con esta facilidad, etcétera. Muy bien. Esa es una muy, muy buena forma de poderlo hacer. No sé si está la compañera de Plaza Integración. O la compañera que trabaja con el Buffet de Abogados. ¿No? No, no está. Carlos Mauricio. ¿Está por ahí? Si puede. Hola, Liz, dígame. Hola. En el caso suyo, ¿cómo hacen para identificar nuevos productos o servicios para los clientes o para los posibles clientes? Fíjese, Liz, de que... Bueno, en mi caso estoy bien pendiente de las innovaciones que van sacando las empresas o las marcas con las que yo trabajo. Y aparte de eso, también me ayuda mucho la experiencia de mis propios clientes que de repente me piden, por ejemplo, una pasta para restaurar mármol y la compramos, la importamos y la empezamos a trabajar, ¿verdad? Así es como voy aumentando mi mix de productos y los SKU que distribuyo, claro, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Mejor de los casos también poder implementar creatividad e innovación. Y esto nos permite poder tener el alcance deseado y, sobre todo, darle al cliente y no perder que ese cliente se nos vaya porque al final el compañero decía algo bien interesante. Decía, yo estoy pendiente de lo que hace la competencia, porque si no estamos pendientes de lo que hace la competencia, al final posiblemente pierde el tiempo, pierda oportunidades de algún producto que está en el mercado. Ahora bien, cabe destacar que el hecho que nosotros estemos pendientes de la competencia no quiere decir que eso sea así dañino o que estemos haciendo mal. Si es dañino cuando usted viene y analiza a la competencia y ya lo hace con el afán de dañar o generar algún tipo de inconvenientes a la competencia. Por ejemplo, de ello, podría ser que quiera yo desprestigiar a la competencia y no, eso no es sano. Y eso nos permite también tener una muy buena competitividad para con los diferentes comercios. Y ejemplo de ello, ¿ustedes se dieron cuenta de la noticia de la persona que trabajaba, creo que en Coca-Cola? Y lo que quiso hacer hace un par de ratitos, hizo un ratito. ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿No? ¿Nadie se dio cuenta de esa noticia? Bueno, les cuento, había un ex empleado de Coca-Cola que quiso vender la receta, quiso entre comillas vender la fórmula a Pepsi. Pues resulta de que esta persona se dirigió a Pepsi ofreciéndoles los productos. Resulta, ¿qué creen que pasó, Mapi? ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Será que Pepsi compró la fórmula? ¿O qué creen que pudo haber pasado ahí? Este, yo vi la noticia, discúlpame, por lo mismo que vengo en camino. Este, Coca-Cola, perdón, Pepsi llamó a Coca-Cola y prácticamente denunció al muchacho, ¿verdad? Lo que quería hacer. Exacto, justo, justo, eso es lo que sucedió. Pero resulta que las personas de Pepsi o el equipo de Pepsi llamó a la competencia y les dijo lo que estaba sucediendo. Al final cualquiera pudo haber dicho, wow, era la mejor oportunidad de Pepsi de saber cuál era la fórmula, cuál era la forma que estos logran vender o posicionar o darles sabor a la bebida. Y no, eso se llama ser competitivo, se llama respetar el mercado, ¿verdad? Porque al final pudo tener la oportunidad, pero a mí me llamaba la atención algo que decía, Coca-Cola sin Pepsi no es nada y Pepsi sin Coca-Cola tampoco es nada. Es decir, que ambas se necesitan y esto es sano cuando hay una libre competencia y una buena competitividad para con los clientes, para con los usuarios. Ahora bien, esto lo traía a la reflexión porque decía el compañero, estamos pendientes de la competencia, pero yo sé que lo decía así como, no sé si es lo más adecuado. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos con el afán de identificar qué cosas hace y qué nosotros podemos hacer para mejorar o poder cambiar o poderlo hacer o estar a lo mejor en las mismas, estar hablando el mismo idioma. Créanme que entonces volvemos al mercado competitivo y tenemos un ganar-ganar. Ahora bien, cuando nosotros estamos ya en esta fase de conversión, también vemos otros elementos como por ejemplo los contenidos personalizados, vemos los prescriptores y todo eso. Y esto nos lleva a aquel ejercicio del fly-away, ¿se recuerdan del fly-away, aquel circulito que vimos donde hacíamos el ejercicio de cómo funciona? ¿Alguien se recuerda del fly-away? Nadie. Ya se les olvidó el fly-away. ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie se recuerda. Dios santo, ya se les olvidó. ¿Nadie se recuerda del fly-away? Déjenme un segundito, ya se los voy a poner. Ahorita, déjenme un segundito. Aquí se los voy a poner. Aquí se los pongo nuevamente. Sí, aquí tenemos el fly-away. Sí, aquí tenemos el fly-away. Ok, aquí se los voy a poner ahorita. Que veamos y reportemos el fly-away. No sé por qué me aparece así. Algo extraño. Yo lo tengo en otra. Estamos ya listos. Ahora sí. Y aquí estamos. Acá. Entonces, veíamos, no solo el embudo de conversión, sino que también nos lleva al fly-away. Veíamos que era similar el ejercicio, pero acá se volvía en un ciclo. ¿Y si ya lo recordaron, mi fly-away? ¿Ya se recordaron del fly-away? ¿María Elena? ¿O ya lo recordó? ¿Ay? ¿Hoy sí? Hoy sí, dice Carlitos y Brian. Sí, Carlitos, ya lo recordó. Cuando veíamos este ejercicio, donde hacíamos el ejercicio del embudo de conversión y ahora volvemos a iniciar. Entonces, que ya es el ciclo del fly-away que nos permite seguir generando estrategias. Luego de eso, preguntas hasta acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Ya para ir terminando de aterrizar, la optimización de conversiones o la optimización conversacional nos permite, en este caso, si se dan cuenta, primero lo que debemos hacer es definir objetivos. No sé si se recuerdan que en algún momento les dije, muchos de estos, lo primero que nos lleva es a determinar o a definir un objetivo. Acá lo tenemos, definir nuestro objetivo. Y este, pues, definir nuestro objetivo, lo demás que nosotros vamos a hacer para nuestra estrategia, ya se vuelve nuestra línea base. ¿Se recuerdan que en algún momento? ¿Se recuerdan que en algún momento les dije, a lo mejor los voy a aburrir, diciéndoles casi que todos los días que hay que tener claro el objetivo? Yo no, hoy no lo he dicho así, es el objetivo, es el objetivo, hoy lo que he hecho, así como ser más puntual, es decir, la fidelización, el incremento, etc. Pero todo eso me refiero con el objetivo, es decir, que primero debo determinar el objetivo. Y mi objetivo para todo entorno digital es la base y usted de ahí parte para poder establecer sus diferentes estrategias, ya sea Inbound Marketing, ya sea que usted en algún momento diga, bueno, quiero hacer una mezcla de Inbound Marketing, quiero hacer, por ejemplo, Marketing de Contenido, quiero hacer, por ejemplo, Inbound Marketing, quiero hacer GoToMaker, entre otras, también la definición de su objetivo. Y este, pues, nos da los pasos, cómo nosotros nos vamos a orientar o hacia dónde vamos a dirigir nuestra estrategia. Y también esto nos permite también poder determinar nuestro buyer person o nuestro buyer persona, qué es lo que nosotros estamos identificando para hacia nuestro objetivo. Cuando usted tiene claridad, qué es lo que quiere, ya con el segmento o el público específico, es sumamente fácil. Luego de eso, tenemos decidir qué es lo que vamos a hacer, si en el caso vamos a utilizar una página, si nosotros vamos a crear un nuevo diseño, todo lo que esté relacionado, sí, estamos hablando de sitios. Pero en el caso de las fanpages, si estamos hablando en Instagram, si estamos hablando en Facebook, también determinar qué tipo de, si voy a utilizar incluso viñetas o alguna viñeta en específico, o si yo voy a generar algún tipo de estrategia dentro de la red para poder determinar cómo yo voy a posicionar. Esto no debemos de quitar el dedo en renglón y es que va a depender del tipo de público o el tipo de segmento con el que nosotros nos dirigimos. Por ejemplo, no sé si ya vino la compañera de Plaza Integración. ¿Compañera? Creo que no. Bueno, si fuese el caso de la compañera, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que en el caso de ella, sí sería necesario contar con un sitio web, porque la estrategia para los usuarios o los clientes que ella le estaría apostando, sí son más de redes sociales, perdón, de sitio web, más no de redes sociales. No quiere decir que no sea apropiado. Claro que sea apropiado y a lo mejor los tipos de empresas sí seguían más por lo que ve en las redes. ¿Por qué lo que vemos en las redes? Cuando usted está a punto de adquirir un producto o servicio, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? Si quiere comprar algo que quiera comprar, ¿qué es lo primero que hace? ¿O a dónde investiga primero? ¿María Elena? ¿A dónde investiga o dónde? Pues yo para comprar algo me meto a la Play Store, a internet, a un sitio web. Si ya tengo compañía, pues me meto a la página de la compañía donde yo quiera comprar. Ok, nos metemos a los sitios. ¿Y usted por qué se mete, por ejemplo, a las redes sociales? ¿Qué ve ahí en las redes? Hay de todo, las recomendaciones o los... Bueno, yo veo bastante a veces las reseñas que dejan a los demás clientes. Y si está mala, pues... Así va. Mira, esas sandalias salieron malas. Ni contestan. Entonces, a esto, justo a esto, a lo que vamos ahorita. Y es que nuestros clientes, lo primero que hacen es irse a los sitios a ver comentarios. Bueno, en la mayoría de sitios casi nunca va a haber comentarios. Pero, por ejemplo, busca en las redes sociales y ve las menciones. Ve si han etiquetado la marca. Si ese producto en realidad cumple con lo que ofrece. Cumple con las expectativas. Y empezamos a ver los testimonios. Vemos las reseñas, los comentarios, lo que la gente dice. Lo que el usuario, pues, reclama o se queja o quiere adquirir. Entonces, si se dan cuenta, esa es la dinámica que tienen nuestros clientes o nuestros usuarios. Y eso nos permite también saber qué paso voy a dar al momento de hacer, por ejemplo, ese rendimiento de conversión al momento de que nosotros hemos tratado de encontrar una solución para el cliente. Porque al final nosotros no solo vendemos un producto, no solo vendemos un servicio. Recuerden que también vendemos o suplimos una necesidad que tiene un cliente. Es decir, le logramos satisfacer o logramos satisfacer esa demanda insatisfecha que existe. Porque a lo mejor por precios, a lo mejor por productos, a lo mejor por calidad. Hay mil razones por las cuales existe una demanda insatisfecha. Y por esa razón nosotros tenemos la oportunidad de vender o promocionar o posicionar nuestros productos. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Brian. En el caso de Brian, ¿por qué hay una demanda o por qué le compran los servicios? Ah, porque la demanda que existe a lo mejor es demasiado alta y la disponibilidad de contar con camiones para la movilización se vuelve limitada. Hay que hacerlo con reserva, etcétera. Desconozco cómo funciona, pero me da la impresión que por ahí va la cosa. Si no, me corrige Brian. En el caso de la compañera María Elena, bueno, es un supermercado. Pero si hay una cantidad, bueno, conocemos los más comunes, los más populares en nuestro país. Que está ese cabal, el colorcito verde, el colorcito azul, el otro colorcito azul. Y ustedes ya saben qué tipo de supermercados me refiero, los más grandes a nivel nacional, etcétera. Algunos que son ya multinacionales, etcétera. Y ustedes dicen, guau, y cómo es que, y la pregunta del millón es, cómo es que habiendo tanto supermercado, el supermercado donde trabaja la compañera tiene esa cantidad de clientes o en su defecto. Pero, cómo es posible que, así va, cómo es posible que venden. Entonces, y ahí donde ustedes dicen, ay, es que una demanda insatisfecha podría ser por la cercanía. Una demanda insatisfecha podría estar orientada, por ejemplo, a los precios, a la calidad, al tiempo, la atención. Y podríamos determinar una cantidad de elementos que podrían ser el porqué nosotros tenemos esa oportunidad de posicionar nuestros productos o servicios al momento de brindar o posicionarnos en un mercado. Entonces, esas podrían ser algunas de las cosas que, o de las, de los indicadores que se nos permiten poder tener ese posicionamiento en el mercado. Y esto también a nosotros nos lleva a poder tener ya definido cómo vamos a nosotros dar nuevas soluciones. Y de igual manera, si nosotros no logramos satisfacer la demanda, por ejemplo, cuando yo les hacía la pregunta, mire, ¿usted cómo hace para darle seguimiento a un cliente? Decía la compañera, bueno, los mismos clientes le dicen a uno, tienen tal y tal cosa, mire, vende tal cosa, etcétera. ¿Qué pasaría si nosotros no le prestamos atención a esas preguntas o a esas sugerencias que nos hacen? O con el hecho que nos pregunten por un X producto y nosotros, ay, Dios mío, si bien saben que eso no lo vendemos acá, si nosotros nos quedáramos a ese, a ese nivel, ¿qué es lo que pasa? Otro viene, otra empresa, otro comercio y si cumple o suple la demanda de la que tiene su establecimiento. Entonces, básicamente, no es que cuando nosotros analizamos o la competencia nos analiza, precisamente está viendo todos esos elementos, decimos, bueno, aquellos o aquella empresa no hace tal cosa, aquella empresa hace tal cosa, pero nosotros hacemos tal y tal cosa. Entonces, a eso se le llama propuesta de valor enfocada en el marketing y usted dice, bien, entonces, ¿qué es la propuesta de valor que está ofreciendo? Entonces, esa es la dinámica que se hace al momento que nosotros estamos considerando vender nuestros productos o servicios para con los diferentes clientes. Y también tenemos elementos como, por ejemplo, los call to action que también nos permiten poder identificar otras necesidades. Por ejemplo, siguiendo con el caso de María Elena, María Elena, en el caso suyo, en algún momento, ¿ustedes ven en tecnología? No, solamente, más que todo lo fuerte de ahí es la carne y el abarrote básico. Ah, ok. Pero ¿no han habido preguntas como tecnológicas o accesorios, cosas así? No. Ok, ok. Pero imagínense que en el caso de la juventud habría que considerar, ¿verdad? O sea, sí, podría ser viable que esté o, en su defecto, ver de qué manera se saca una nueva línea de productos que puedan estar en paralelo con el comercio, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿cómo lo podríamos identificar? Porque podría ser a través de los call to action también. Usted hace una publicación, le llama la atención a alguien y de pronto me pregunta por algo en específico. No sé si venden, por ejemplo, herramientas, no son herramientas, sí, utensilios de cocina, herramientas, sí, son herramientas, las de la cocina. Además, el área del lugar, más que todo, es un casero, un plato. Así va, señas que no llego a la cocina, digamos. Es que quería ver si estaban despiertos. Ok, entonces, o sea, hay tantas cosas que nosotros podemos identificar y eso nos lleva, pues, a también ir haciendo esos ejercicios de prueba y error también, que ya estos ya están así como más enfocados ya con estrategias bien puntuales. Pero no quiere decir que nosotros no las podamos hacer. Las pruebas y error las podemos ir viendo a través de la propuesta de valor, la relevancia que tiene el contenido, la claridad que nosotros estamos vendiendo los productos o servicios, los visitantes, qué tanto el visitante, si está en un sitio web o en nuestro sitio web, qué tanto interactúa con el mismo sitio. Esto ya lo da o nos arroja esta información cuando contamos con un sitio y que este, pues, nos permite poder dar otro tipo de datos. Y luego también tenemos datos relevantes que ya los vimos en algún momento, pero también no está de más que no los retomemos cuando usted viene y, por ejemplo, tiene ya, hace sus ejercicios de verificación de informes en las publicaciones, qué tipo de contenido se ha vuelto más relevante. Las estadísticas también nos permiten ver cuál tiene mayor interacción o qué tipo de contenido tiene mayor interacción. Si mi segmento está más interesado en ver fotografías, si mi segmento o mi público está más interesado en ver videos, interactuar con esos videos o a lo mejor con una imagen y está más interesado en hacer los call to action. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos identificar y eso nosotros lo vemos, ya sea a través de, si es una página de Instagram o de Facebook, la vemos con las estadísticas o la herramienta de Meta. Y si no, pues, la podemos ver también con la herramienta de Google Analytics, la podemos ver también con nuestra herramienta de, se me viene a la mente la herramienta que tenemos en nuestro sitio web y todo eso. Entonces, esos son algunos de los elementos que cabe o vale la pena destacar al momento de hacer un análisis, nuestro análisis conversacional, todo eso nos lleva también a poder identificar qué cosas en realidad nos están dando o nos están arrojando información relevante para con nuestras estrategias y que estas estrategias, pues, estén alineadas con los objetivos que estamos persiguiendo. Y si no, yo vuelvo, repito e insisto, los objetivos que nosotros tenemos, pues, son la base para poder generar muy buenas estrategias. Y luego, pues, ya con eso estamos, no solamente nos quedamos con la análisis, no solamente conocer los informes, sino que también debemos de analizar, debemos de comparar, debemos de determinar cuál es ese incremento que tiene o si tuvo una baja. Y es más, la herramienta de Meta también nos hace las comparativas, si tuvimos una baja o tuvimos alguna diferencia entre ciertos periodos. Y todo esto nos permite que nosotros podamos tomar decisiones que sean apegadas a los objetivos que estamos persiguiendo. Bien, preguntas hasta acá. Preguntas. Dudas que tengamos. Preguntas. Dudas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Se me fueron. ¡Wow! Hola, vamos. Luz, ¿está por ahí? ¿Luz? ¿Luz Rivera? Hola, hola, sí, aquí estoy. Hola, buenas noches. Así, rapidito. El aprendizaje de este día, Lucita. Dice que esta ocasión, como he estado en mucho trabajo ahorita, en llamadas, solamente grabando la clase, porque la escucho hasta que ya voy a llegar acá. Vaya, de acuerdo, no se preocupe. Así, Amilcar, Ryan, María Elena, hasta tiene encendido el micrófono. Ya, así, así me gusta María Elena. Ya está con el micrófono preparado. No, que hay que ponerle atención a las sugerencias de los clientes y, como usted dice, estar pendiente de las, de lo que nos da el sistema, ¿verdad? Que si es verificar, que si está bien lo que estamos haciendo en contenido digital, porque a veces funciona y a veces no. Entonces, y con las sugerencias de clientes, pues sí es bien importante estar pendientes, porque de ellos dependemos, vea, que las ventas se nos crezcan y de darle lo que él necesita. Ok, sobre todo, identificar esas necesidades y dar justo lo que en realidad necesita o está diciéndonos. Al final, se los digo, si nosotros escuchamos al cliente, escuchamos al usuario, ellos mismos nos ayudan a crecer, nos ayudan a posicionarnos en el mercado, nos ayudan a incrementar y alineado a eso, pues las estrategias que nosotros podemos hacer en los entornos digitales. Porque recuerde que en la actualidad, si no estamos en los entornos digitales, es como que no existimos. Entonces, sí es importante que eso sea. Brian, estamos esperando para que nos cuente sus aprendizajes de este día. Y después va a tener los Mauricio. En este caso, licenciada, pues me llama la atención bastante. Igual, pues aquí lo remarqué nuevamente, el tema del limbo marketing, que más allá de lograr como una interacción con nuestro cliente, darle un buen seguimiento y tener un objetivo claro, verdad, para poder irnos innovando. Como usted bien dice, escuchando sugerencias y en todo caso, pues estar pendiente de las actualizaciones para no quedar obsoleto en nuestro servicio y en nuestra interacción con el cliente, verdad? Así es, y la interacción, fíjense que, les voy a compartir un story time, así para ir cerrando. Hace un par de años, empezamos con una ONG, estábamos viendo un tema de posicionamiento. Todavía no, 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 no estábamos ni en pandemia, eso fue por ahí por el 2019. Y cuando hacíamos el análisis, porque estábamos viendo un tema de técnicas de venta y cuando veíamos esto, hablábamos el por qué ellos consideraban que no se daban tanto a conocer o el por qué sentían que la venta de ellos, porque bien o si usted no lo ha visualizado hasta para los programas y las ONGs, si se hace una venta del hecho de cómo usted hace o la ejecución de los programas, y no solamente con los beneficiarios, sino también con las organizaciones que brindan apoyo. Entonces, me decía, es que fíjese que nosotros hacemos tanto, pero no nos queda tiempo. Y a mí me causaba risa porque cuando hicimos el espacio para revisar redes sociales, la última publicación que ellos habían hecho de un evento había sido por allá por 2017. Es decir, que cuando hicimos ese ejercicio, tenían dos años que no publicaban nada. Y empieza a contarme, solo en un ratito me contó que habían ejecutado, solo en ese año, más de seis grandes proyectos con organizaciones internacionales. Y le digo, mire, ¿qué pasó con esto, con lo otro? Entonces, ¿cuál es el punto? Que si usted puede estar haciendo muchísimas cosas positivas, puede generar un impacto, puede tener diferentes estrategias. Pero si usted no posiciona la marca o no se posiciona en la mente del consumidor a través de los entornos digitales, recuerden que estamos en constante evolución y la pandemia nos obligó a que lo aceptáramos y que viéramos que eso así es. Entonces, estar en constante innovación sí nos permite poder lograr suplir las necesidades que tiene un cliente. Muy bien. Carlos Mauricio, con usted cerramos. Hola, Lee, pues vi que es bastante importante que tenemos que irnos a repasar, ¿verdad? Más que toda la parte teórica sobre lo que nos está enseñando, aprendernos bien el embudo de comunicación con nuestros clientes, ¿verdad? Y pues ahí, siempre poniéndole atención. Muy bien. Yo no diría tanto que nos vayamos a aprender la teoría. Yo soy más práctica y, si bien es cierto, puede ser importante, pero yo lo que les recomendaría a todas y todos es que no nos quedemos solo con lo que estamos viendo en la formación, lo que vemos en plataforma. Pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica y van a ver que la teoría, si bien es cierto, es importante, pero es más importante en la práctica. Así que, señoritas, caballeros, una vez más, se nos acabó el tiempo. Lo veo el próximo lunes a las ocho en puntito. Tengan un bonito fin de semana. Descansan. Y los que todavía no descansan, porque tienen que trabajar mañana, pues el domingo si trate de descansar, duerma muchísimo. Así, María Elena, la veo así como, no me puedo dormir, dice. Ok, trate de descansar. Y los que no hemos avanzado con la plataforma, por favorcito, avancemos. Y si me pueden ahí, pueden retroalimentar en el grupo, háganlo para que también los colegas estén al pendiente que ya han avanzado. Así que, no me queda más que decirles que pasen una bonita noche, que descansen, que sueñen bonito, y nos vemos el día lunes, que es nuestra última semana, por cierto. Casi nos fue el tiempo. Sueñen bonito. Se cuidan. Gracias, licenciada. Buenas noches. Chau, le. Adiós. Gracias. Gracias.